1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Desde el momento en que la vi como se cree el vínculo con ella Ahí, ahí duro, duro Para mí es un amigo más Muy bien, Dilan Muy bien, Dilan Muy bien Bien, bien Ese perro Era un perro que la verdad no tenía mucho futuro En ese momento que yo me alejé apareció un insurgente y empezó a dispararle Y le disparaba con una ametralladora Milagrosamente ella se salvó Saludemos Moisés Muy bien La virtud de Moisés es el temperamento Trae la verde niña, la verde Traemos a la de Dwi Moisés Muy bien Moisés Ven Muy bien Moisés Muy bien Muy bien Pasito Una amistad muy bonita Salimos a jugar, a correr El perro es tan antiguo como el mismo ser humano Desde principios de la domesticación se integran El perro a las tribus De personas, de nómadas que en este momento habitaban la tierra A lo largo de la historia el humano ha recorrido a sus fieles amigos caninos Utilizándolos como instrumentos en diversas artes Ya fueran agrónomas, sociales, médicas e incluso en actos heroicos De lucha y gran valentía como las guerras Generan un vínculo muy fuerte Que hace que posteriormente lo lleve a que sea utilizado en las guerras Por muchos años los grandes ejércitos Incluso desde Alejandro Magno El mismo Napoleón Utilizaron grandes ejércitos de perros para invadir ciudades Y empieza a especializarse con el De venir con los tiempos a hechos más puntuales El uso oficial de los perros en el ámbito policial fue en el año de 1859 en Bélgica A comienzos de 1900 en países de Europa como Francia, Alemania e Inglaterra Son implementados en sus actividades en misiones de policía En el año de 1913 fue fundada la sección de perros policías Con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía En el año de 1962 El señor brigadier El señor capitán Víctor Alberto Delgado Mayarino Es director de la escuela Carlos Holguín Que queda precisamente en Medellín Y el recién llegado de España Con la guardia civil española Ha tomado un curso de entrenamiento canino E inicia un club De adiestramiento de perros pastores de utilidad Que se llamaba Capú Reunía a todos los criadores de la época En Medellín precisamente En esas instalaciones de la escuela Y allí Él recibió una visita del inspector general de la institución Lo cuestiona acerca de qué está él haciendo Y él le explica la utilidad que tiene Y es así como lo envían a Bogotá A fundar el centro de adiestramiento de perros Hoy Escuela de guía de adiestramiento canino La cual ustedes visitan Colombia cuenta con 1.250 perros de trabajo Los cuales pasan por esta escuela Ya sea para entrenarlos o criarlos Acá concretamente se tienen 180 perros que son Los cachorros que están próximos a iniciar cursos Los asignados a través de las compras Y los geriátricos Las especialidades son Caninos detectores de sustancias narcóticas y explosivos Caninos de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas Caninos de defensa controlada Caninos detectores de divisas Caninos de rastro y oteo Caninos detectores de minas antipersona Caninos detectores de cadáveres o rastreos óseos Y caninos de relaciones públicas La idea es seguir expandiendo a la medida que podamos nosotros Seguir utilizando los caninos para beneficio del país y durante la comunidad Con todas las razas en general se puede hacer un entrenamiento o una labor específica Para el trabajo policial se necesitan perros que cumplan con características requeridas Para cumplir esta importante labor El tamaño por ejemplo es importante El tamaño del animal Perros medianos No muy grandes, tampoco muy pequeños Nos interesa que sea un perro muy sociable Tanto con los policías como con la gente El temperamento y la facilidad de entrenamiento Por esta razón, razas como el pastor alemán, el pastor belga, el pastor holandés y el labrador retriever Son las más utilizadas en esta escuela Incursionamos con algunas razas ocasionales Muy específicas para unas labores determinadas Como por ejemplo los bloodhound en rastro Los beagle en detección de estupefacientes en recintos muy pequeños Si vemos que hay determinada raza que nos puede servir para una labor ya muy puntual Pues la adquirimos Cris, 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 Cris Ellos deben de tener unas condiciones de manejo, valga la redundancia, adecuadas para que al final vayan a ser perros de trabajo como tal. No se tienen como mascotas ni se van a tratar como mascotas, sino como perros destinados a labor policial. Entonces, ¿en qué se diferencia un perro mascota o de compañía y uno de trabajo? Criar un perro mascota tiene unos costos elevados, pero obviamente la genética que se estudia va dirigida puntualmente al tema específico de la raza. O sea, que el estándar de la raza le apunte a que tengamos un buen perro, bonito, agradable, llamativo y que vamos a vender una vez se produce el parto y el posterior destete de la mamá, de la camada, lo vamos a vender. El perro de trabajo hasta ahora en ese momento inicia el proceso de trabajo, como lo dice su nombre. ¿Por qué? Porque aproximadamente al año de edad es que la policía o los cuerpos policiales y militares en el mundo lo adquieren. Entonces, va a ser un año donde el propietario va a tener que invertir comida, casi un bulto mensual multiplicado por 12 meses. Va a tener que estar colocando vacunas, va a tener que estar colocando toda la parte sanitaria, los costos que esto conlleva, pagando un empleado que va a ser el que va a tener que adecuar ese perro a las necesidades de la institución. Entonces, es el criador enfrentado a un año de trabajo donde va a tener que poner todo de su parte para que este perro esté listo para ingresar a los cuerpos armados o de carácter civil como la policía, con el riesgo de que de pronto no se le compre porque no da la talla. Nosotros hacemos exámenes a los 15, 30 y 45 días de inicio de trabajo del perro. Eso da una especie de garantía que hace que si el perro falle en algún momento, pues no lo deba cambiar. Eso hace que podríamos hablar de casi 5 o 7 veces más el precio de un perro normal. Este tipo de perros destinados para el trabajo policial se conocen en el mercado mundial como los Green Dogs. En Europa y Estados Unidos pueden costar alrededor de 4 mil y 5 mil dólares sin entrenamiento, solo con la potenciación de sus instintos de caza, presa y recompensa. Nosotros tenemos un manual logístico en el que aparece cuáles son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar con los semovientes desde que nacen hasta que ya empiezan a trabajar y durante toda su vida laboral. En esta escuela los caninos tienen las 24 horas del día un veterinario a su disposición y reciben todos los cuidados necesarios en alimentación, suplementación y sanidad. Se les asigna un canil, un guacal y un guía que será el encargado de su entrenamiento y velar por el bienestar de su compañero. Sobre esa persona recae la responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal en el evento en que le suceda algo al animal. Inicialmente todo lo que es el comportamiento de ellos, como la educación básica carina se la da a la mamá, cómo tiene que comer, cómo tiene que comportarse en el grupo y cómo va obteniendo un puesto en el nivel jerárquico dentro de esa manada. Una vez ya se tiene eso, la misma mamá a los 45 días empieza a establecer otro tipo de relación, ya desteta y vamos a jugar. Cuando ya la mamá empieza a rechazar las crías y a dejarlas a un lado, entonces entramos nosotros también a hacer un proceso de adiestramiento y de incentivar el juego con los cachorros y es cuando los pasamos a la zona de abajo. Al tercer pabellón o zona de juegos llegan los cachorros en manadas según el nacimiento. Abajo probablemente se encuentren con otra camada. Esas camadas empiezan a jugar, todas, todas se sacan a jugar para estimular la socialización de los caninos. Ya lo que aprendió de la mamá, cómo establezco yo jerarquías, ellos empiezan a establecerla allá con los perros. Todo ese idioma canino y todo el comportamiento lo adquieren abajo. Y una vez se empieza a establecer esa jerarquía, nosotros vamos identificando cuáles son los perros alfa dentro de esa manada. Y ellos son los que se van retirando para darle la oportunidad a todos los perritos que están con ese instinto menos desarrollado de liderar para que empiecen a desarrollarlo dentro de ese grupo. Nosotros necesitamos que el canino se estimule y relacione las salidas y el contacto humano con el juego. Y esa es la base para empezar después todo el adiestramiento en detección de sustancias o detección de lo que se requiera dentro de ese trabajo policial. Obviamente que al ser adquiridos por la institución o criados y dados de alta, pues ellos tienen seguros de vida que están respaldando obviamente todo lo que suceda, son un bien del Estado y el costo pues obviamente se triplica a partir de que se entrenan. Porque una cosa es el perro verde, como lo llamamos, el green dog, y otra es el perro ya entrenado y certificado. Puede llegar a valer fácilmente 10 mil a 15 mil dólares, un perro ya entrenado. Se busca hacer seguimiento constante, tanto en la parte operativa, administrativa, nutricional, a través de un sistema que denominamos el sistema de administración de semovientes o Cíase. Este sistema lo tenemos conectado online las 24 horas y ahí nos están ingresando información de qué está haciendo el perro. Ella es Irsa, tiene 3 años y es de la raza pastor holandés. Es fuerte, resistente, obediente, cariñosa, siempre atenta y muy acoplada a su guía con el que lleva un año de entrenamiento en protección. Para el trabajo de protección, lo primero que se debe tener del perro es el control de él. El control se logra a través de un adiestramiento. El adiestramiento que se utiliza en la escuela de guía de adiestramiento canino es un adiestramiento en positivo. Entre los ejercicios de adiestramiento que realizan con Irsa se encuentran caminar al lado, sentarse, echarse y saltar obstáculos. Y en protección está lo de cuidar, atacar, morder y todo a órdenes. Y está en la capacidad de pasar de un estado de agresión a un estado pasivo. Él es Dylan, tiene 3 años y medio, es de la raza labrador y con su guía lleva trabajando 3 meses especializándose en la detección de explosivos para la erradicación manual de cultivos. Es un canino muy expresivo, juguetón y muy leal a su trabajo. Este perro es un perro muy imperactivo, muy ágil, muy carismático. Aparte de eso, es muy enérgico. Lo estamos utilizando en la dirección de antinarcóticos, en el grupo de erradicación manual, para la detección de minante y persona en cultivos ilícitos, como son de coca, amapola, en cualquier parte de la geografía colombiana. A Dylan le encanta su pelota. Es de carácter fuerte y muy dominante. Al perro lo motivamos, lo incentivamos y lo premiamos. Como podemos ver, para él, buscar explosivos es un juego. A continuación, Dylan nos hará una demostración de cómo realiza su labor. Y mientras Dylan busca, IRSA nos enseñará cómo ha logrado desarrollar sus instintos de protección. Se busca crear un vínculo muy fuerte con la perra a través de este entrenamiento y que nos permita servir tanto en el trabajo policial como en el acercamiento con la comunidad en las presentaciones con la escuadra de relaciones públicas. De acuerdo al entrenamiento que se le ha dado, el perro está en la capacidad de acompañarnos en una requisa, de permitir que nos cuide a un delincuente y está en la capacidad de solamente llegar a marcarlo. En caso de que el delincuente muestre agresión o trate de evadir y no se encuentre policía cerca, es el canino quien entra a capturarlo. Tiene un instinto de protección demasiado alto, entonces cualquier cosa que ella ve que va como en contra mía, de entrar a defenderme. Podemos aquí aclarar muchas cosas que han pasado de que los perros son potencialmente peligrosos. Los perros no son potencialmente peligrosos. Lo peligroso es el instintamiento que usted le da al perro si no sabe dárselo en determinado momento, se le desvía de la capacidad que tiene el perro de entendimiento. Si usted tiene la capacidad de que el perro le entienda todas sus órdenes, no va a tener un perro agresivo porque solamente irá a actuar a órdenes del guía o del dueño del perro. El mayor tiempo de la vida de uno como policía, o en este caso el mío, lo paso en la escuela y lo paso en el medio de los caninos. Entonces se crea un vínculo muy especial, digamos, que hace parte casi de la familia de uno, ya que se incorpora en el diario a ser de uno. Mientras Irsa nos demostraba sus grandes capacidades como perro de defensa, Dylan hacía una simulación de lo riesgoso que es su trabajo. Pero al parecer nuestra presencia lo distrajo un poco, así que tuvimos que recurrir a su compañero Cafir. Aquí en la escuela tenemos un área que asemeja a un cultivo de coca, en estos momentos el guía envía el canino, el canino realiza un rastro logrando hacer un barrido del sitio, ubicando el explosivo y dando una señal pasiva, que es el sentado, demostrando con esto que necesito de un explosivo. El vínculo que he creado con el perro es muy importante, ya que para mí es un amigo más. Pues una anécdota muy bonita, fue este 20 de julio el desfile ante el señor presidente aquí en Bogotá. Le proporciono mucho bienestar y Dylan en el área me puede salvar de una mina antipersona, que inclusive puede acabar con mi vida y la de muchos compañeros. Esta tierna French Poodle es Lulu, tiene 16 años y desde que nació ha sido la sensación para muchas personas gracias a su tamaño. Le encanta el pan y su actividad favorita era que sus amos la sacaran a pasear. Además de todos estos héroes, podríamos decir, de la patria, que trabajan con instituciones de policía, de bomberos, de rescate, yo también considero un héroe a Lulu. Una vez mi mamá fue a visitar a una amiga y Lulu era de esa casa, se le hizo así boca arriba para que le empezara a sobar la barriguita y mi mamá se enamoró de ella y por molestar mi mamá le dijo a la señora me vende esa perrita y la señora le dijo, ah, órgale, yo se la vendo porque mis hijos ya casi no le ponen cuidado, no la sacan. Estábamos viendo alumbrados y como a las 11 y media de la noche mi mamá me dijo que la acompañara por allá a hacer una vuelta y era que la señora estaba con Lulu en una canastica esperándonos y ese fue el regalo de cumpleaños que me dio mi mamá. Aunque Lulu y Oscar no han compartido desde que ella nació, han pasado por momentos muy difíciles que han creado un vínculo tan fuerte que Oscar la considera una hija. Yo me casé hace poco y me pregunté, ¿ella tiene hijos? Y yo sí, tengo dos hijos. Uno se llama Manolo, el otro se llama Lulu. ¡Gracias! ¡Gracias! En el primer programa de Héroes Caninos, aprendimos un poco acerca de la vida de los perros que dedican su vida al servicio de la comunidad. Conocimos dos impresionantes historias, la de Irsa y Dylan. Ellos nos demostraron las habilidades que llegan a desarrollar los caninos en las diferentes especialidades. Pero no solo los caninos con grandes destrezas son considerados héroes. Lulu, una tierna French Poodle de 16 años, es considerada por su propietario como uno de ellos. Yo pienso que los perros cumplen una función muy importante en nosotros los humanos. Desde las mascoticas que tenemos en la casa, hasta los perros de antinarcóticos, los de rescate, los antiexplosivos, los lazarillos. Son perros muy inteligentes, son entrenados para eso, son muy nobles. Me parecen todos unos héroes. Ellos no saben la función tan importante que están cumpliendo para la humanidad. Cuántas vidas salvan, cuántas cosas hacen que muchas veces ni las máquinas, ni la tecnología, ni los humanos los podemos hacer. Por muchas cualidades, por muchas capacidades, por muchas virtudes que ellos tienen, que por algo se las dieron. Cuando Lulu tenía seis años llegó a la vida de Oscar. Desde entonces han vivido experiencias llenas de alegría, amor, aventuras y otras un poco tristes, que han hecho que Oscar la considere como una heroína. Porque sobrevivió a una operación, que el veterinario dijo que posiblemente se podía quedar en la operación, por su peso, por su edad, que fue un piómetra. Y ella estaba pesando cuatro libras y le sacaron dos libras, quedó pesando la mitad. Porque hace poquito se me rodó por un barranco, rodó por ahí tres, cuatro metros y cayó en la canaleta y sobrevivió. Y porque hace más o menos dos años empezó, o sea, progresivamente se empezó a quedar cieguita. Y porque se tiene que aguantar a Manolo, que es mi otra mascotica, es un gato que es muy cansado, muy fastidioso. Por eso la considero un héroe. Este pastor alemán de 18 meses se llama Hissori. Fue el menor de ocho cachorros, situación que reducía sus posibilidades de sobrevivir. Siempre fue como el que tocó ponerle más cuidado, el que pendiente que se alimentara, de que los otros perros no le quitaran comida, porque era el más pequeño y el más débil. Pero pues en la actualidad ya es el más grande de todos los hermanos. Entonces siempre de los cuidados que le tuve cuando cachorro, en sus primeros 60 días, pues ya me fui encariñando con él y le hice la solicitud a mi coronel Chávez que por favor me lo asignara para yo trabajarlo. Y así es, le hemos estado trabajando y ya se encuentra participando de la Escuadra de Relaciones Públicas. Con todos, atención. ¡Firre! Saludos. La Escuadra de Relaciones Públicas de la Policía Nacional es la forma que la institución tiene para acercarse a las diferentes comunidades. Nuestro trabajo va dirigido principalmente a la comunidad estudiantil, a los niños, a los universitarios, a los hogares geriátricos. Es una forma de traer alegría al rostro de la comunidad. La Escuela de Guías de Asesamento Canino de la Policía Nacional tiene la oportunidad de mostrar la Escuadra de Relaciones Públicas. En esta oportunidad un grupo de seis binomios, guía perro, ejemplares de la raza pastor alemán, perros, insignia de las policías del mundo. ¡Fuera atención! ¡Firre! ¡Sitz! El saludo de la Escuadra de Relaciones Públicas ¡Firre! 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 Para invitar a nuestro público a apreciar nuestro trabajo. ¡Firre! Por la derecha, Escuadra con copas. ¡Firre! Este es el ejercicio de doble hilera, donde se muestra la camaradería, el respeto y el compañerismo que existe entre los caninos a pesar de la diferencia de sexo, raza y edad. Esta es una forma de mostrar ese entrenamiento ¡Firre! Con el refuerzo positivo, donde el guía le brinda a su perro un trozo de comida, ¡Firre! ¡Firre! Una galleta, ¡Firre! Un juguete como recompensa por el trabajo bien hecho. Este hiperactivo canino es Boris, un pastor alemán que tiene cuatro años, de los cuales lleva seis meses compartiendo con su guía en la especialidad de antinarcóticos, detectando sustancias. Con mi instructor Puentes, todos los días lo vamos entrenando en diferentes lados. O sea, que el perro asocia el olor, ¿sí? Entonces, digamos, se esconde la sustancia y apenas él encuentra esa sustancia, o sea, el olor, él piense que sea la pelota, ¿sí? El juguete. El trabajo en este tipo de adiestramiento inicia con la fase de potenciación, que dura aproximadamente mes y medio, otra fase denominada asociación, también de mes y medio, y por último la fase de registro, también de otro mes y medio. Mientras Boris se alista para mostrarnos cómo realiza su trabajo, History y sus compañeros de la escuadra de Relaciones Públicas tienen algo que enseñarnos. Ahora realizan un ejercicio de adiestramiento básico avanzado. Realizando una X, nuestros ejemplares caninos quedan en la posición de echado, cumpliendo la orden platz. Esta serie de ejercicios se enseñan con adaptación de palabras de los diferentes idiomas, entre los que tenemos el inglés, el francés, el alemán y por supuesto el español. En órdenes como FUS, caminar al lado, platz, permanecer echado, que es la orden que en este momento nuestros ejemplares caninos están ejecutando. A la espera de una nueva orden. Nótese la disciplina que posee el ejemplar, una muestra de la voluntad y entrega del guía canino durante el entrenamiento. Todo esto lo hace nuestro canino con el único fin de recibir una caricia que es el pago del guía a su perro. El entrenamiento siempre es trabajo en positivo, siempre es premiando. Por ejemplo, él es muy... me gusta mucho su pelotica, entonces por eso es que él siempre hace los ejercicios que hace es porque le complace, porque sabe que al último va a tener una recompensa agradable. Ejercicio de salto largo, un ejercicio donde se muestra esa energía del canino para realizar su actividad. History es un canino enérgico entregado a la comunidad, le gustan mucho los niños y no es agresivo con otros perros. Ejercicio de paso de la herradura, en él se muestra esa energía y alegría que posee el ejemplar canino para mostrar este tipo de entrenamiento. Nótese la alegría de nuestro perro History. Bueno, el vínculo que se crea con él ya es un vínculo ya casi que familiar porque diariamente uno llega al trabajo y lo primero que uno pregunta al enfermero de servicio es cómo está el perro. Uno va y lo visita al canil, verifica si tiene agua, si ya le hicieron aseo al canil, si el perro comió, si de pronto tiene lastimado alguna parte de su cuerpo, si está... Uno anda muy pendiente de él y pues eso hace que la responsabilidad que uno tiene como guía sea muy grande y que se convierta ya en un integrante más de la familia. El saludo de la escuadra Relaciones Públicas de la Policía Nacional agradeciendo la atención de todos los televidentes. ¡Son muy bonitos! Ahora veamos cómo Boris realiza un ejercicio que simula un registro. El cual consiste en enseñarle tanto al perro como al guía cómo realizar un registro en un aeropuerto o en un terminal utilizando elementos en este caso maletas en el cual el guía aprende a orientar al perro indicándole en cada una de las maletas hasta encontrar la sustancia. En este caso estamos utilizando la sustancia de cocaína en la cual el perro dará una señal al encontrar el olor. ¡Muy bien, mi niño! ¡Muy bien, mi Boris! ¡Muy bien, mi niño! ¡Qué bien! Boris es un pastor alemán que pertenece a la especialidad de antinarcóticos en detección de sustancias es hiperactivo y posesivo con su juguete le gusta mucho jugar con su guía y demuestra un gran amor por ella. Un vínculo chévere o sea, yo lo veo a otra persona y él siempre quiere estar conmigo yo solo lo manejo y él entiende que si yo le doy una orden o algo él la cumple una amistad muy bonita salimos a jugar a correr a caminatas así hacemos varias varias cosas casi todo el tiempo la paso con él una vez fuimos al pueblo o sea fuimos como en caminatas así y él de lo imperativo que es a coger las cosas de las de las personas o sea las bolsas que ya iban con bolsas y él a cogerla y las sombrillas también con las sombrillas y las hojas entonces todo este tiempo le hemos trabajado eso y ahorita ya no nosotros hemos hecho comparaciones del proceso de entrenamiento que se surte aquí en el país por parte de nuestra institución con los procesos de entrenamiento que surten instituciones como la aduana de Estados Unidos o policías o ejércitos de Europa y encontramos similitud de conceptos un guía y un perro colombiano es tan bueno como un guía o un perro alemán o inglés o norteamericano que nos hace diferentes a ellos la vivencia del conflicto la experiencia real a la cual se enfrentan día a día nuestros policías diferentes instituciones como ejército y policía de centro y suramérica han pasado por la escuela de guías y adiestramiento canino para vivir una experiencia en nuestro recorrido nos encontramos con Andrés González Espinosa de Guadalajara México que ha llegado hace poco para tomar el curso de guía canino para detección de explosivos En México tenemos muchos problemas ya con los explosivos y un can que ya nos pueda ayudar para la detección a nosotros nos sería muy muy útil así evitaríamos muchos accidentes muchas pérdidas humanas Nuestros instructores son muy buenas personas tienen mucho conocimiento tenemos mucho de donde aprender mucho de donde aprender y como ellos nos lo mencionaron es poco el tiempo pero tratando de aprovechar al máximo trataremos de llevarnos el más conocimiento posible a nuestro país Él es Moisés un labrador negro que tiene cuatro años es paciente noble y de gran carisma características que lo han hecho un canino ideal para pertenecer al programa de terapia asistida con animales consiste en ayudar en el aprendizaje y en la motricidad de un niño con limitación ¿cómo se llama este? verde muy bien se buscan con un temperamento muy calmado con el fin de que de pronto no vaya a lastimar al niño o no vaya a tener algún movimiento brusco con él y no poderlo lastimar el entrenamiento con los caninos en general es de mucha paciencia niño la venia no Moisés parece a veces amanece con pereza igual que nosotros a veces amanece muy alerta a veces amanece triste ahora les presentamos Azuka una hembra pastor belga malinois que con valentía ha logrado superar duras pruebas en la especialidad para la que trabaja este tipo de ejercicio que realizamos aquí es para utilizarlo en las diferentes operaciones helicoportadas que se realizan a nivel nacional yo trabajo en los comandos jungla y de allá me enviaron a hacer el curso de guía canino a la escuela de guía hacia instrumento canino resulta que ya llevaba un tiempo tiempo guardada pues porque aún no he iniciado a su etapa de entrenamiento entonces en el transcurso del curso de sustancias me la asignaron para el entrenamiento unimos el rastro y unimos la defensa pues para para que para poderla incorporar en las operaciones que realizan los comandos jungla posterior a esto vimos la necesidad de que ella tenía que realizar descensos en las diferentes operaciones pues desde el helicóptero entonces empezamos a trabajarla en alturas a trabajarla a diferentes alturas y pues a premiarla para que para que esta fuese una buena experiencia para ella y se acostumbrara con gran facilidad Zuka es muy inteligente aplicada y receptiva con su entrenamiento logra asimilar los ejercicios en pocos días bueno para para este ejercicio utilizamos diferentes elementos como el arnés para el canino un mosquetón de seguridad utilizamos un bosal para evitar que el canino llegue a morder al maestro de soga o al guía pues por el estrés que se está manejando en el momento utilizamos una cuerda para realizar el descenso y tres puntos de seguridad con su respectivo mosquetón este tipo de caninos se han venido entrenando por el transcurso de tres a cuatro meses dependiendo pues de la raza y del entrenamiento que se le tenga que realizar al canino mientras suca se prepara para el descenso conozcamos como Moisés con su gran carisma ha logrado que para los niños las terapias sean una experiencia única alegre y agradable los caninos son nuestros amigos despacio Moisés vamos Moisés vamos vamos muy bien vamos a hacerlo mal mal a él le gusta hacer la veña es un ejercicio que se hace comúnmente cuando llegamos a la terapia y el canino saluda a los niños saludemos Moisés muy bien la anécdota sería una vez que fuimos a una terapia la mamá había manifestado que al niño no le gustaban los perros y entró el niño al salón y efectivamente se asustó pero el niño como vio al ver que el canino o que Moisés iba por la figura a ver que Moisés iba por el color que él decía el niño fue o sea mostró más interés en venir y tocarlo en venir y jugar con él al final el niño pudo jugar con Moisés y fue muy gratificante la mamá no lo creía descender grandes alturas no debe ser nada fácil para un canino pero Zuka ha logrado adaptarse y tener un buen desempeño en esta actividad gracias al entrenamiento que ha recibido vamos a realizar el descenso con el canino la cuerda no me deja bueno bueno entonces el descenso se debe realizar controlado y verificando el lugar donde vamos a a descender o vamos a caer entonces realizamos el respectivo desenganche del canino y pues del personal del hombre que va en cuerda entonces ya tenemos asegurado el canino y podemos dirigirnos al lugar a donde necesitemos dirigirnos a donde necesitemos salir sin ningún problema para poder trabajar con el canino bueno ella ha participado en diferentes operaciones de alto riesgo en las que pues nos hemos visto arriesgando la vida hemos hemos tenido diferentes tropiezos pero que gracias a Dios y el entrenamiento que ella ha recibido nos ha salido muy bien el vínculo que se efectúa o que se realiza entre guía y canino es muy fuerte y si podemos hablar de que ella es como un amigo todos los caninos con su guía se convierten en amigos según el manual logístico de la escuela los caninos deben jubilarse a los 8 años para esto se debe tener en cuenta el visto bueno del médico veterinario y la valoración por parte de su guía según el resultado de las evaluaciones se decide si se prolonga el trabajo o se jubila en el caso de que se jubile llega aquí a la escuela de guías y adiestramiento canino nosotros tenemos un programa que se denomina héroes por siempre este programa está dirigido obviamente a brindar un bienestar a los caninos que ya están jubilados dentro de la policía y se le asigna la idea es asignarle a cada canino un guía que esté encargado del mantenimiento del perrito que esté encargado de la parte sanitaria de la alimentación de sacarlo a pasear y de darle unas condiciones de bienestar adecuadas para que sus últimos días en compañía de nosotros sean agradables y obviamente es como el agradecimiento al trabajo que ha desempeñado y la labor policial en la que ha colaborado durante toda su vida aquí realmente somos un grupo todos guías y perros no sabemos los nombres de los perros sabemos incluso sus costumbres sus mañas lo que comen su forma de ser realmente no los vemos como animales que están metidos en las perreras sino los vemos como compañeros y lo recordamos siempre es muy normal que en las casas de los guías haya en la sala una foto de los hijos del policía con el perro es muy normal que el día que el perro cumple años la familia venga a traerle una salchicha un pedazo de carne y a cantarle el cumpleaños en la perrera entonces esto se nos convierte a nosotros en una pasión realmente que el perro